11 equipos de ahí, 6 son brasileños Y otro brasileño, Sao Paulo, Uy Martín, metieron 6 equipos entre los 3 de diálogo brasileños Palmeiras y... Te preocupa el sorteo porque vos ves a Flamenco Flamengo salió segundo en su grupo Y lo único que le falta... ¡El Arrón! ¡Ay, está con los chines! ¡Me quiero matar! ¡Me quiero matar, Adriano! Y ahí, pessoal de los 7 equipos brasileños En la fase de grupos, a Libertadores 6 Ya garantieron la clasificación Y el Grêmio, después de ganar el Destrongest También quedó muy posicionado Y aquí vamos a conferir todo el pavón Y desespero, a Argentina y Sulamericano Con todos estos brasileños avanzando Y los brasileños, un ejemplo punto El Flamengo dice que va a traer a Oscar De acuerdo, Oscar, el del Chino Sí, sí, sí Que se fue a... ¿A dónde? ¿A Arabia fue? ¿O a China? Sí, no, a China, China Por un alto así de dinero Bueno, parece que va a ser refuerzo de Flamengo para la segunda parte del año Flamengo que se fijó segundo Claro O sea, si Oscar viene y más o menos juega un poquito Ya te cambia la ecuación Pero bueno, veremos Es parte de cómo se compite en esta época del año Entonces ya están... Ahora vos fíjate, Juan Once equipos hay ahí Seis Son brasileños ¿Sí? Y es la tendencia de los últimos cinco años, ¿no? O sea Y puede entrar a Grémio No hay que olvidarles el poder económico En ese grupo de esos seis primeros va a estar River si no pasa nada, muy extraño Mañana juega con Tachir O sea, falta que formalmente se complete el partido de mañana Pero va a estar River Y como segundo de ese grupo Si no ocurre nada de forma normal va a ser Libertad Y está pensando en el poderío del fútbol brasileño, ¿no? Desde lo económico Que le permite repatriar Como por ejemplo a Marcelo Ex Real Madrid Hoy en Fluminense Y a Felipe Anderson Claro, y el propio Fluminense Ahora a Thiago Silva Claro Y Anderson va de Lazio a Palmeiras Para jugar octavo de final de la Copa Libertadores Es muy difícil poder competir desde el plano económico Para cualquier equipo sudamericano Excepto allí los brasileños que tienen un poder adquisitivo tremendo Posiblemente para los uruguayos Tenés tres brasileros que pueden ir al Tenés dos que ya seguros van segundos Y tenés la posibilidad de que o Grémio O hasta el propio San Pablo también queden segundos Entonces empezás a evitar en ese bolillero Con unos cuantos El cuco, sí, en el primer bolillero Va a ser Palmeiras Palmeiras, que nadie tontor Así pidiendo, por favor, que no te toque Palmeiras Pero después Hay que Yo sigo insistiendo que es utópico Tan a la par Y obviamente Y además también tenés algo fundamental Ojo, yo te hablo ahora para la siguiente ronda Está bien Yo te digo para octavos Tenés algo que es fundamental Para los dos grandes Es para todos por igual Todos estos que están acá Pero es fundamental que tenés dos meses Te puede pasar Tenés dos meses Porque recién en agosto Después de la Copa América Vuelve la Libertadores Claro Entonces hay un lapso de tiempo importante Que también lleve a Flamengo A atraer a dos, tres figuras Ni que hablar Ahí está Ni que hablar Los cucos Ese es otro tema Los imposibles se van a reforzar Palmeiras se va a reforzar De hecho Los brasileños Ya firmó a Felipe Anderson Claro Jugador del Alasio Seguro Que viene de jugar en Europa 31 años Pero los brasileños Ya lo compró Pero en todas las copas Hacen eso los brasileños Flamengo seguramente traiga Uno o dos jugadores Lo que quiere Como hace todos los años Como hace todos los años Como hacen los brasileños Y tiene Un plantel largo Y Palmeiras A Palmeiras Si lo vi Palmeiras Para mí está imparable Y es el gran candidato A llevarse de nuevo la copa Pero ni que hablar Falta mucho Y hay un periodo de pases En el medio Y hay que ver qué pasa Con los que de verdad Mueven la aguja Que seguramente Cualquier equipo brasileño Vamos a estar escuchando En estas próximas semanas Alguna transferencia De esas resonantes Es lo más probable Desde algún jugador Compitiendo en Europa Que pueda llegar a Brasil Es lo más probable Los brasileños Claro Al chocarse entre ellos Ahí está el tema Por eso te digo Dependés los cruces Dependés Depende quién te toca En fin Le caen los goles De los bolsillos Un poquito más de Inter Es un gran problema Para el que viene De la copa Si llega a terminar Si llega a terminar Segundo Es un rival Que nadie va a que De todos modos La Libertadores Viene dando algunas señales Y las sudamericanas Se ven reflejadas también Ojo porque van quedando Segundos muy pesados Sorpresivos Van quedando Segundos muy pesados Me parece que el sorteo Para los equipos argentinos Bueno Flamengo Es el principal ¿No? Sí Votafogo Pero ya de por sí Te preocupa el sorteo Porque vos ves a Flamengo Y por favor que no me toque Sí Ya están confirmados Flamengo y Votafogo Como segundo Segundo Ah Votafogo Me ha violado Votafogo Decimos ¿No? El sorteo Y el cuadro Que toque En la Libertadores Y en la sudamericana También Es clave Porque ahí está Justamente cuál puede ser Tu camino De evitar a Flamengo Por ejemplo ¿No? De todas maneras posibles Yo soy de ese grupo Porque la verdad Es que es un rival Muy muy fuerte Que es verdad Lo puede dejar en el camino Y te sacas un candidato Pero también bueno Te puede mancar En octavo El sorteo El lunes se hace el sorteo Con muchísimos asteriscos Vamos a tener un sorteo Con asteriscos Porque obviamente Hay series que todavía No van a terminar Exacto Así que vamos a ver Pero por lo menos Vamos a tener una idea Del cuadro final Para ver quién tuvo suerte Y quién no Y ojo con Flamengo Bolilla Porque es Lo único Lo único Lo único Pobre Martín De Justiniano Pose No No llames a la bruja Por eso no digo el apellido Para que el hincha de Río Se le agarra conmigo Si el lunes del sorteo Pero ¿Qué hace Flamengo En el copón de los segundos? Porque los cracks Los sigue teniendo Algunos están Más devaluados Bueno Bruno Enrique Quizás se pierda Los dos partidos Fue una Una roja Una plancha grosera Fue Veremos si es una O dos fechas Si le meten muñeca O le meten reglamento Pero ¿Qué hace ahí? Ya bueno Si sucede eso Los hinchas de River Van a taparse los oídos Si sucede eso Ya tenemos que hablar también De una mala suerte Porque le tocó boca En cuarto de final Absoluta O sea salí primero Y te toca boca En cuarto de final Por eso no quiero Me parece que tiene que volver Ese de El mejor primero Contra el peor segundo Yo no sé por qué Por qué se fue No sé si para hacerlo Emocionante No sé para Si para hacer El lunes tenemos el sorteo Claro Emocionante el sorteo Y sí Posiblemente Y por ahí Está bien Pero tiene que haber Mérito deportivo Sobre lo que es Un sorteo Porque el fútbol El fútbol tiene azar Digamos Pero el azar Dentro del partido ¿No? Porque aquí te tendría que servir Que el mejor de los segundos Sos vos Te tendría que servir No Y que uno de los Mejor de los primeros Pero está bien Para los dos Obviamente Para los dos Estamos hablando de los segundos Está bien Pero si vos saliste segundo Hiciste algo mal Si vos saliste primero Y puede ser el mejor primero Claro No te puede tocar uno así No Es cierto En octavo te tiene que tocar Algún otro Pero después está la famosa frase Igual si querés salir campeón A los flamencos Le tenés que ganar Está bien Bueno Prefiero que no me toque En octavo de final Exactamente Exacto Pero bueno A un fuerte así Le tenés que ganar Sí Quizás dejar a Flamengo En el camino En octavo Viendo el base Medio lleno Te fortalece Llegás con Nada Te pones el saco Verdaderamente De candidato Dejando un Puede ser Puede ser Eso es Una mirada positiva Pero es verdad Una mirada positiva Pero nadie se quiere Enfrentar con Flamengo Así que De forma que si le gana Estamos hablando de River Que hasta ahora Si le gana A Cerro Porteño Claro Es distinto También podemos Hacer lo mismo Talleres Que hasta ahora Tiene una fase Grupo Bárbara Y mira si en el sorteo Termina primero Y si después le toca a Flamengo Pero Botafogo Está confirmado como segundo Flamengo también Peñarol es el otro Confirmado como segundo Bravo 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 Porque River Ha tenido Un fixture amable En la Libertadores Y le ha dado tranquilidad Porque presumía Que iba a clasificarse Lo ha logrado con creces Puede tocar un rival Entre comillas Favorable O puede aparecer Flamengo Digo si vamos Al otro extremo Si o Botafogo River es el candidato Si Flamengo Aún con equipo pesado Al que deberá respetar Contra Flamengo Ya de mínima Es 50 y 50 Ya está Es 50 y 50 Es decir Nadie puede Rasgarse las vestiduras Si Flamengo Elimina a River Si River elimina a Flamengo Menos Flamengo No se te condiciona Menos contra Flamengo Cualquiera que le venga Es favorito en la previa Contra todos Con algunos será 70-30 Con algunos será 60-40 No importa Y aparte la posibilidad Es favorito contra todos Pero no está tan mal Yo no sé si es favorito Yo creo que tiene La responsabilidad El favorito Yo no sé El segundo Es más Los segundos de la Libertadores Hasta ahora Tiene buen puntaje Central para ayer Hay dos segundos Por no decir los tres Pero hay dos segundos Uno es Flamengo Si ¿Quién quiere a Flamengo De segundo? Si Es el que van a querer Evitar todo Si es verdad Y Flamengo arrancó mal Y esta copa Al ser 6 partidos Lo echaron a Bruno Enrique Ayer Ese es un segundo temible Andamos Quiero referirme a lo último Que nombraste segundos De primera Botafogo Flamengo Peñarola Hay que esperar a ver Qué pasa Con el grupo de talleres Pero parecería ser San Pablo El segundo de ese grupo Y pienso en Martín Que seguramente se termine Consagrando primero En su grupo El lunes Puede tener un caramelito negro ¿No? En el cine Y todavía Faltan algunos ¿No? Puede tener estudiantes O a gremio Exacto Hay alguno más Que lo puede hacer Todavía más difícil Segundos complicados Y cada vez más Además Porque ya tenemos 3 Pueden ser 4 Pueden ser 5 Segundos complicados Ni hablar con San Lorenzo Independiente de Valle El sorteo le puede traer Manas noticias A River El próximo lunes Adelante Gustavo ¿Cómo anda Julio? En este momento Hay 13 equipos clasificados Para octavos de final De Libertadores Brasileños están Mineiro Palmeiras Y Fluminense Hay un boliviano Bolívar Hay un colombiano Junior Hay otro Hay otros dos brasileños Flamengo y Botafogo Y hay otro brasileño Sao Paulo Uy Martín Metieron 6 equipos Entre los 13 Ya los brasileños Tienen una cantidad ahí No